Hola, hoy en el Museo de Arte Contemporáneo inauguramos Constelaciones, un ciclo de encuentros con artistas contemporáneos que forman parte de nuestra colección. El ciclo estará moderado por Zara Fernández Moya y Diego Moya, directores de MEDOC, Asociación Cultural del Mediterráneo Occidental. Hoy arrancamos este proyecto con dos invitados muy especiales, Eduardo Moméñe y Cristina García Rodero, dos prestigiosos fotógrafos que forman parte de la exposición Arcos Recorridos Fotográficos que podrán visitar en la Sala 1 de Exposiciones de Conde Duque hasta el 4 de abril. Esta muestra, comisariada por Rafael Doctor, emana de una colección de 440 fotografías propiedad de IFEMA que custodiamos en el Museo y que nos muestran las miradas de diversos artistas sobre la Feria Arco que hoy cumple 40 años. Estas interpretaciones que atraviesan desde lo poético hasta lo simbólico, lo alegórico, lo más documental o experimental, estas interpretaciones se fueron mostrando en las sucesivas ediciones de Arco desde 1988. En el tramo de 1988 hasta 1996, la comisaria de este proyecto expositivo fue Miriam de Liniers y desde 1997 hasta 2010 fue Rafael Doctor, el comisario. Bueno, pues les dejo ya con sus protagonistas, con Zara, Cristina y Eduardo. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos desde ese otro lado virtual. Bueno, es un verdadero placer estar aquí, muchísimas gracias a nuestros anfitriones, muy especialmente a María Ángeles Salvador, directora del museo, en el que nos encontramos, en este espacio magnífico, rodeados por el café Pombo. Muchísimas gracias a María Ángeles por haber invitado a nuestra asociación MEDOC a conducir este acto de constelaciones. Es un gran privilegio iniciar esta primera constelación con Cristina García Rodero y con Eduardo Maumeñe, dos grandes maestros de la fotografía, en plena actividad creativa, profesional. Y, bueno, pues bienvenidos a los dos y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un verdadero placer, me hace muchísima ilusión charlar con vosotros. Muchas gracias. Nos reúne la exposición Arco Recorridos Fotográficos, comisariada por Rafael Doctor, en la que vamos a encontrar múltiples lecturas de la feria y vamos a conversar con Cristina y con Eduardo sobre su particular visión de Arco, pero también queremos charlar con vosotros de otras cosas, de otras tantas cosas sobre fotografía. Pero antes, me vais a permitir que os presente, es imposible resumir vuestra biografía fotográfica, me vais a perdonar si me he comido cosas y si he sido un poco lacónica, pero como os tenía que presentar he tratado de resumirlo. Bueno, Cristina García Rodero, fotógrafa, formada en Bellas Artes, durante años compatibilizó su tarea docente con la creación fotográfica. Ha sido la primera española en trabajar para la prestigiosa agencia Magnum, es premio World Press Photo, 1993, Premio Nacional de Fotografía, 1996 y otros muchos premios, pero si hay una distinción que sin duda la define, es la medalla de oro al mérito en el trabajo, que lo recibe en 2014. Desde que en el año 73 comenzará su trabajo sobre las fiestas, tradiciones y ritos en España, su celebrrima España oculta, Cristina no ha dejado de trabajar. Ha expuesto en el MoMA, en el Museo del Prado, en el Metropolista en la Museo de Fotografía de Tokio, en el Goeja de Bilbao. Su obra está representada por la Galería Juana de Aizpuru, en Madrid, y la Galería Magnum, en París. Y desde septiembre de 2018, su ciudad natal, Puerto Llano, cuenta con un museo en su honor que alberga la mayor parte de su obra. Cristina, bienvenida. Hola. Eduardo Moméñe, fotógrafo y autor de ensayos sobre estética fotográfica. Ha impartido numerosos cursos, talleres y seminarios. Vive la fotografía desde tres vertientes, la enseñanza, la investigación del lenguaje fotográfico y el placer de hacer fotografías. Es autor de la visión fotográfica, un libro de referencia para introducirnos en la fotografía y de otros tantos ensayos. A lo largo de su carrera ha realizado proyectos como la serie de televisión La Puerta Abierta o la revista Fotografías. Su primera exposición la realizó en la Galería Nikon de Barcelona en el año 74 y desde entonces ha expuesto en galerías e instituciones de diferentes países y su obra forma parte de colecciones públicas y privadas de todas partes también. Desde su estudio en Madrid, ha realizado fotografías de moda, ilustración y retrato para revistas como Vogue, Marie Claire, el AD o Style. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, han pasado décadas desde que hicisteis este trabajo, nada más y nada menos que 30 años. Cristina la realizó en el año 90, Eduardo en el 91 y en palabras de doctor, del comisario, le voy a citar, cada artista era invitado a que de una manera personal trabajase en arco como campo de acción, mirándolo e interpretándolo desde la óptica que él considerase. No había otro tipo de premisa más, solo que usase la imagen fotográfica como base de su trabajo. Bueno, pues partimos de ahí, si os parece, y antes de que empecemos a ver vuestras fotos, así os lanzo una primera pregunta, ¿cómo recordáis la experiencia, cómo vivisteis esta inmersión en la feria? Damos la palabra, si os parece, a Cristina. Bueno, pues todo un cargo es como un arma de doble filo, ¿no? Cuando te proponen hacer un trabajo sobre arco, con esa libertad que te dan, con algo que llevas viendo desde que se creó, y que lo has disfrutado, lo has vivido, pues te sientes privilegiada, porque además sabes que se va a hacer una colección, que va a estar en un buen lugar, que somos un montón de fotógrafos, lo mejor que había en ese momento, ¿no? Fueron dos comisarios, el último fue Rafael Doctor, yo creo que ha sido importante la selección, que ellos creían que debían de hacer, pero bueno, te mueres porque te hagan un buen encargo, ¿no? Pero cuando te lo hacen, tiemblas, tiemblas un poco porque sabes que es duro, que es difícil, entras y hay tantísima información que te hace todo más difícil, porque te puedes dispersar, ¿no? Demasiada gente, con obras con una potencia increíble, ¿no? Con unas luces malas, y tú intentando hacer tu trabajo lo mejor que puedes, entregándote a él, pero siendo consciente de las dificultades, ¿no? Con la complicidad de las galerías, con la complicidad de la gente, que saben que estás haciendo un trabajo para Arco, ¿no? Y no te vienen a preguntar, ¿y esto dónde va? O no me haga, sino que tienes la tolerancia de muchísima gente, ¿no? Metiéndote donde quieres, pero lo más importante de todo es sentirte libre, sentirte consciente de que es una oportunidad de dejar una memoria de lo que ha sido Arco a través de, yo no sé cuántos hemos sido, pero muchísimas miradas, ¿no? Que el propio Arco te enriquece, pero que la mirada del autor también enriquece su visión de Arco, ¿no? Lo que para él ha sido importante, lo que le llega, lo que le interesa, de lo que él quiere dejar una memoria, ¿no? Bueno, pues a veces ve gente que se ha ido a extremos muy grandes, pero en general yo creo que todos han continuado con su estilo, con su forma de hacer, y yo creo que el resultado ahora que estamos viendo la exposición es una exposición muy bonita, a mí me pena que no haya habido más espacio, porque ves en el audiovisual, ¿no? En el vídeo, ves el... Parte, yo creo que no está todo, el trabajo de todos nosotros y realmente disfrutas con ellos, porque ves sobre todo la variedad, aunque hay, por ejemplo, pues temas que repite la gente, que ves que se interesan, como por ejemplo la arquitectura exterior, la arquitectura interior, Gabriele Basílico, Carlos Cánovas, el paisaje exterior, todas las estructuras de los paneles, de los techos, de... Bueno, lo que divide, por ejemplo, Belinchón, toma tomas desde arriba, hay muchos que hacen tomas desde arriba, donde los estantes, la división con los estantes parece que es un tablero de ajedrez, o una obra abstracta, ¿no? Hay muchos que fotografían cortinas, mesas, sillas, parece que están haciendo un muestrario de algún diseño, ¿no? Yo creo que también es un reto difícil, pero en general, la mayoría de ellos se van al retrato, ¿no? Humberto Rivas, García Liss, Bruce Gilden, que hace un trabajo que parece un trabajo de mafiosos, parece que se ha ido a Palermo, o a Nueva York, y ha sacado a todos con unas miradas duras, durísimas, a mujeres que parece que se van a caer, elegantísimas, pero que parece que las van a sirvar y se van a caer de un momento a otro, ¿no? Sillas donde nadie se sienta, sillas abandonadas, bueno, y a mí, como siempre, pues lo que me ha interesado es la gente. Te dejo la palabra, Eduardo. Bueno, yo suscribo casi todo lo que dices, Cristina. Yo creo que es un proyecto muy bonito, es decir, yo creo que la idea es una idea muy bonita, la de haber convocado a fotógrafos, y además, pues hombre, como todos bien habéis dicho, a los nombres más importantes que por lo menos se pensaba que había, ¿no? Yo lo que creo es que Arco es un espacio un poco monótono, es decir, a mí como espacio no es el espacio de un museo en que te dejan, bueno, tienes un museo maravilloso en el cual vas a hacer fotos, ¿no? A mí me parece un poco monótono, y yo lo que, bueno, yo en esa época tampoco lo viví con muchísimo entusiasmo porque estaba metido en otros líos, estaba con una revista que no me dejaba dormir y tenía la fotografía un poco aparcada, pero realmente lo que yo, para mí ha sido muy importante es ver cuando estás viendo las fotografías del principio, cuando se hicieron las primeras fotografías y las que se han hecho posteriormente, de cómo ha cambiado la fotografía en tan pocos años. A veces no tenemos la perspectiva suficiente, pero estamos en otro mundo y las cosas que pasaban en los noventas son muy diferentes a las que pasan ahora. Sería un tema muy largo de hablarlo, pero, y entonces yo sí me creo, yo sí me quedo con el tema que dice Cristina de la memoria, es decir, yo creo que al final esto, posiblemente lo que sería es un gran libro, un gran libro bien hecho, un gran libro que eso no se lo lleva al viento, vamos a ver por si bien. Qué bonita idea, sí. Entonces un gran libro que lo financien bien y que hagan un buen libro sería estupendo. Eso sería muy bonito. Y yo creo que sí, yo creo que es un proyecto muy bonito y además con grandes nombres, o sea que eso... Y con libertad, ¿verdad? Un acceso a libertad también es complicado a veces. Sí, 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 porque te puedes perder, ¿no? Pero es lo más importante saber que lo estás haciendo para una colección donde estás entre artistas, estás entre compañeros, estás con gente que ama también el arte, ¿no? De todas las edades, de todas las condiciones, desde niños que van con sus papás a pasar el fin de semana. Yo creo que realmente es bonito y yo opino como tú, el libro no muere. Eso sería una gran... Un libro, un documental. Un libro bien hecho y algún día, algún día. No muere, se puede volver a reeditar. Lo ves con paciencia. Yo hice ayer un vídeo para memorizar nombres que se me han ido muchísimo, ¿no? Pero lo hice para memorizar y realmente hay gente, hay mucha gente joven. Con Rafael, con Miriam entramos quizás con una cierta edad. Con Rafael siempre ha apostado por los jóvenes. Había también mucha gente de fuera de España, alemanes, franceses. Jean-Marie Delmoral ha hecho un trabajo estupendo. Sí, estupendo. Fernando Herráez también ha hecho un trabajo estupendo. Es que se me olvidan los nombres, qué pena, ¿no? No, no, pero bueno, estas... Son muchos. Son muchos, efectivamente. Tantísimos, ¿no? Pero yo creo que es un gozo el ver la variedad que hay. A mí también me pasó un poco lo mismo que a ti. Yo daba clases. Entonces, de los cuatro días, pues dos solamente podía ir unas poquitas horas. Y luego el fin de semana. Y el fin de semana hay exceso de movimiento, ¿no? Que alguno también, como Río Branco, pues ha captado los pies. Yo creo que lo hemos captado todos. El movimiento de los pies porque es un trasiego. Un trasiego de gente que va y que viene. Y como tú dices, también es monótono. Con unas luces muy duras. Con muy poca luz. Es poca y mala, ¿no? Que van hacia la obra. Entonces, eso también dificulta muchísimo. Porque tienes unos contrastes muy grandes. Con unas paredes muy blancas o muy negras. Bueno, vuelvo a decir, ahí también está el autor. En saber cómo sacar partido de las cosas. Dentro de las limitaciones. Saber de las limitaciones. Si no te aburres, si no te cansas, ¿no? Pueden ser de repente un reto. Un reto para decir, bueno. Tengo esta pared. Hay gente que ha hecho solo paneles en blanco. Hay otros que han hecho personas perdidas entre grandes espacios. Hay paredes en blanco con un cuadrito pequeñito. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Qué bien. Qué bien. Yo me lo paso estupendamente viendo buenas imágenes. No todas son buenas imágenes. Ni siquiera las mías. Yo no creo que sean mi mejor trabajo. Ni muchísimo menos. Pelee como una leona. Pero no creo que sean mi mejor trabajo. Porque yo necesito volar mucho más. Y meterme donde no sé lo que va a ocurrir. Ahí todo, como tú dices, es predecible. Gente de espalda. Gente contemplando. Gente con atención. Niños que se aburren. Que se tiran por los suelos. Más más que los buscan. Que juegan con ellos. Gente que va a lucir su traje para ir a Arco. Hay de todo un poco, ¿no? Que lo que... Perdón. Sí. No, era lo que decía Cristina. Que es un poco el hándicap del encargo, ¿no? Sí. Que es lo que uno quiere hacer. A veces coincide con el encargo que otras veces no, ¿no? Es decir, cada uno tiene su mundo. Y no tiene por qué coincidir con el encargo que tienes, ¿no? Pero bueno, sí es un reto. Es un reto. En ese sentido, bueno, ahora en... En la grabación se van a ir viendo las imágenes de Eduardo. Que son las que están seleccionadas para la exposición. Cristina ha preparado además algunas de su propio archivo. Las que se van a ir viendo. Y bueno, pues ahora con la perspectiva de los años, eso. ¿Cómo veis un poco vuestro trabajo? ¿De dónde partisteis? Sobre todo, por ejemplo, Eduardo, ¿de dónde partiste tú? Sí. Yo no estoy... Me pasa un poco lo mismo. Yo no estoy muy satisfecho. Pero no porque las fotografías me parezcan que están bien o mal, ¿no? Bueno, eso ahí no me meto. Pero sí un poco porque me encontré de repente en un contexto que yo no era el que yo en ese momento estaba en él, ¿no? Entonces para mí son unas fotografías, dentro de lo que es mi trabajo, las tengo muy aparte. Es decir, me parece que tienen demasiada parte de abstracción y demasiada parte de una estilización. Que no te... Yo me quedo más con los retratos, sí. Entonces, bueno, las hice y bueno, parece que quedaron bien porque después, pues no sé por qué. A mí personalmente me gustó mucho, no es porque estés delante, pero... Al año siguiente la publicidad de Arco llevaba una foto y el cartel también otra, ¿no? Pero bueno, parece que a Arco le gustó más que a mí, o sea que bueno, estoy contento. Que no estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Cristina, ¿y en tu caso? Me encantan, me encantan las fotografías, ¿no? Tienen misterio, ¿no? Se ve perfectamente la masa de gente. No se sabe si son un líptico, si has oído dos fotogramas, dos negativos. Es original, es la antivulgaridad, ¿sabes? Pero no me reconozco del todo en ellas, eso es un poco... Interesante, ¿no? Pero bueno, ahí están. Por supuesto, encantado haberlas hecho. No, es interesante ver la perspectiva, ¿no? Sí, se ha pasado mucho tiempo también. Con los años, la perspectiva con la que cada uno ve su propio trabajo, ¿no? Yo sí me reconozco con él. En tu caso, Cristina. Yo sí que me reconozco con él. Las tuyas sí son de Cristina. Bueno, bueno, ¿qué más quisiera? Yo voy buscando siempre la acción, el movimiento, ¿no? Yo siempre digo que mis fotografías son retratos en movimiento y aquí, pues hay situaciones donde intento que se vea Arco, ¿no? Yo creo que es un trabajo muy clásico. En el pequeño vídeo que he hecho, pues comienzo como empezaría cualquiera, ¿no? Con ese trasiego de cajas que llegan con todas las flechitas del frágil de para arriba de la galería que viene de la dirección de la galería, del autor. Dan muchos datos las cajas y son el inicio de todo, el transporte, ¿no? El transporte que llega, que llegue en buenas condiciones, que haya buenos montadores, que el espacio esté bien diseñado. Ese es el inicio. Después, pues es la gente colgando los cuadros, ¿no? Hay un cuadro que está todo del revés, que me encanta, ¿no? La pintura todo del revés. Después, pues están las galeristas, parte tan importante dentro de Arco. Están las azafatas que te ayudan, perdida en su lectura, ¿no? Esa tuya con el saura detrás, ¿no? Ah, sí, sí, con ese saura tan bonito. Después, ¿qué hay? Pues la gente, los trajes, los trajes que la gente se ponen que son tan artísticos, ¿no? Y que van a lucirse con esos peinados, con esos trajes, con esas indumentarias. ¿Quiénes van? Los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes, ¿no? Los niños, las mamás, ¿no? La curiosidad por las obras, cómo se aproximan. Después te encuentras a gente que parece que han salido del cuadro, que tienen la misma cara que los que están fotografías. El chico rubio este es fantástico. Pero, ¿cómo es posible, no? Ahí tengo una foto que es un chico rubio y está debajo el chico rubio que era guapísimo, con dos chicas guapísimas. Es verdad. Y parece que es el mismo, ¿no? Es impresionante eso. Eso es genial. Bueno, tienes que divertirte con lo que haces. ¿Qué más hay? Pues la propia obra, la escultura, darle también paso a la escultura. La gente, como siempre, la imagen más normal, que son las espaldas. Las espaldas. Y ahí he querido rendir homenaje a una amiga mía que murió, Virginia Laseras. Y hay tres chicos viendo su obra, que son como cuatro personas muy eráticas. Pintaba muy bien, muy bien, muy bien. Qué pena que se nos vayan antes de tiempo talentos, ¿no? Y termino pues con... Termino con personas que forman parte también de la feria, que nadie piensa en ellas, pero que hacen una labor muy importante y que dan paso al día siguiente a que todo vuelva a transcurrir con normalidad, que son las limpiadoras. Esas que vienen por la mañana muy temprano, que a última hora siguen limpiando para que todo esté en condiciones. Pero que, mira, muchas aprovechan cualquier papelito, como María José Redondo, una entrada cortada que está en el suelo, un papel que han tirado, pues esas cosas que no debían de hacerlas a María José, le han servido para hacer ellas su interpretación de Arco. Ellas también forman parte de Arco. Eran dos chicas jóvenes que se reían cuando les hacía fotos porque no se imaginaban que alguien las fuera a poner en una exposición, ¿no? Y están, que quieren estar serias, pero que no pueden, que están barriendo, pero están riendo. Y luego ven perfectamente la personalidad de cada una, ¿no? Una vital, vital. Y la otra muy tímida, que te mira así con una carita. Dos compañeras muy unidas y muy diferentes. Y, bueno, pues gente de ese tipo es la que hace que todo funcione. Desde el transportista al de la seguridad a todos. Todos formamos parte de una feria que realmente, Arco, en Madrid, es una de las grandes ferias. Que fue idea de Juana de Azcuro, no lo olvidemos, ¿no? Que contó con la complicidad de Piera y del que fue director de IFEMA, porque todavía IFEMA no servía, ¿no? Piera, Adrián Piera. Adrián Piera, sí. Adrián Piera. Y que fue Miriam de Liniere y Rafael Doctor los que llevaron esta idea a cabo, cada uno escogiendo a los que ellos creían que debían de estar, ¿no? Y, bueno, pues el resultado yo creo que dentro de la dificultad que es fotografiar Arco, yo creo que no todas las fotos son buenas, ni muchísimo menos, no todas las miradas son interesantes, pero yo creo que al final sí que se puede sacar un trabajo estupendo, que podía haber un libro perfectamente. Pues desde aquí lanzamos la idea del libro, ¿no? A ver si nos recogen la idea, ¿no? Que sí, 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 desde luego. Sí, sería vender perfectamente en Arco, no tendría edad, sí convenir, pero no. Efectivamente. Bueno, pues si os parece ahora, aprovechando un poco el impulso de Arco y demás, me gustaría continuar un poco eso, empezando a otros recorridos, ¿no? Por el mundo de la fotografía, con Cristina y Eduardo, dos maestros y dos maneras de viajar con la fotografía también, ¿no? Eduardo sumergido en su estudio durante décadas, como tú dices, aislado entre sus cuatro paredes del ruido del mundo, un no lugar para obtener fotografías en ninguna parte. Y Cristina, recorriendo incansablemente el mundo exterior. Eduardo, maestro del retrato, has inmortalizado a Wim Benders, a Carlos Saura, al poeta iraquí Albayati, que eso me llevó al alma, porque yo soy admiradora de Albayati. Sí, háblanos un poco de ese mundo sin geografía, que es para ti tu estudio, y en ese sentido también de tu concepción del retrato de estudio, si te parece. Y luego ya te lanzo otra pregunta en este sentido, Cristina. Bueno, el estudio es un sitio que tiene una cierta magia, ¿no? Es un sitio en el cual te aíslas, en el cual el mundo no existe, como acabas de mencionar. Entonces, simplemente te concentras en lo que en ese momento quieres sacar adelante. A mí el retrato siempre me ha interesado, no soy yo el único. El retrato siempre me ha interesado y lo que me ha interesado es más bien el ser humano. Es decir, más que nunca he pretendido hacer retratos para encontrar el alma del retratado. Sí. Es decir, en un 500 ahora de segundo es muy difícil encontrar el alma de nadie, ¿no? A veces tardas 25 años y no la encuentras tampoco, ¿no? Pero lo que sí me ha interesado mucho es la potencia del cuerpo, la potencia del rostro y después, claro, también es muy normal que gente a la cual admiras quieras fotografiar, ¿no? La época en que yo hice algunos retratos de esta gente más conocida era una época muy interesante en Madrid porque, bueno, era una época en la cual cambiabas un dibujo de Barcelona por un plato de lentejas, ¿no? O sea, que era una época interesante. Pero también era muy interesante en que tenías acceso a la gente. Y entonces, en esa época es cuando yo más retratos hice gente un poco conocida, bueno, algunos muy conocidos. A mí la fotografía lo que me ha dado es la experiencia de conocer a gente que jamás hubiese conocido. Es decir, una vez fui, le pregunté a Bing Bender, a ver si quería, a ver si le podía hacer fotos que le metía en mi coche y lo llevaba al estudio, le traía y cuando me dijo sí, yo le dije sí. Sí. Entonces, bueno, estar una tarde hablando con un personaje, esto es algo muy importante, ¿no? Claro. A mí lo que me interesa de la fotografía simplemente son las fotografías. No me interesa nada más, ni me interesa mucho la gente, pero no cuando tengo una cámara, sino cuando la dejo. Cuando tengo una cámara lo único que me importa es mis fotografías. Sí, entonces en el estudio yo me sentí muy cómodo. Cristina, y en tu caso, Cristina, tu estudio está fuera y siempre has preferido más bien los rostros anónimos, ¿no? Sí, a mí cuando me preguntan me dicen, quiero pasarme por tu estudio. A mí me da una carcajada porque nunca he tenido dinero para tener un estudio y porque mi estudio, yo siempre lo digo, ¿no? Mi estudio es la calle, es el espacio abierto, es la gente con ganas de vivir, con ganas de divertirse, que cree en algo, que quiere algo, que pide algo, ¿no? Que reza, que se divierte. Es un pretexto para recorrer el mundo, para vivir aventuras, para contar historias, para tener un proyecto de vida también, ¿no? Para meterme donde no me llaman, para sacar fuerzas de donde tú piensas que no las tienes. Es un reto diario, ¿no? Por construir una obra que hable de ti como persona, que puedas dejárselo a los demás, que tú te sientas contento porque tienes la ilusión cada día que te levantas de ver cómo lo puedes mejorar, de ver qué cosa nueva puedes encontrar, de asombrarte a veces de lo que has hecho, ¿no? Es decir, he sido capaz de lo que me ocurre cuando veo una exposición, ¿no? Hasta entonces no todo me parece horrible, pero cuando veo una exposición digo, Cristina, no eres mala, qué bonito, qué hermosura, y has sido capaz de hacerlo, ¿no? Y casi siempre solita, ¿no? Y bueno, pues... Solita y metiéndote ahí en buenos fregados. Sí, sí, qué duda cabe que la fiesta y las celebraciones, los rituales son un pretexto para poder trabajar más en libertad, con más cantidad de gente y también con más probabilidades de poder hacer imágenes. Yo siempre digo que fotografiar es querer ver. Si tú no quieres ver, es que no ves nada, ¿no? Yo cuando no voy a fotografiar es que no me entero de lo que pasa, me pongo la cámara y empiezan a suceder cosas, ¿no? Es querer ver y también sentir lo que estás haciendo, ¿no? Si te enamora, si te interesa, si te afecta de una forma positiva o negativa, si no te deja indiferente, si hay personas que te inspiran ternura, que te inspiran su belleza, te quedas con la boca abierta, ¿no? O sus rituales te dejan todavía con la boca aún más abierta, ¿no? Pues es un motivo para hacer un trabajo variado y para no tener nunca un fin, ¿no? No pensar, ya lo he hecho todo. Ya, ya, yo, mira, cuando algunas mujeres de los pueblos decían, Dios mío, llévame que ya lo he hecho todo, pues yo no me quiero ir, yo tengo muchísimas cosas que hacer. O sea, que a mí nadie me lleve porque yo tengo muchos proyectos todavía por hacer y muchos que no están terminados que hay que completarlos. Y cuando me levanto por la mañana yo sé que tengo cosas que hacer, que tengo una ilusión, que quiero dejar algo que sirva para los demás, ¿no? He cogido de los demás para después dárselo a los demás. He robado momentos importantes en la vida de las personas, o graciosos, o simpáticos, o banales, o rostros de los que te enamoras. Yo necesito enamorarme de las cosas, ¿no? Como he dicho, que no te quedes indiferente, que no te aburras. Yo en el momento en que me aburras digo, Cristina, hay que irse de aquí, ya has terminado, ya has terminado. Hay que sentir, ¿no? Hay que emocionarse, hay que capturar lo que te estás transmitiendo, lo que estás viendo, y de verdad ofrecer lo mejor que tú puedes dar. Y la fotografía te lo permite. Es una lucha dura, dura, durísima. Y yo pienso que la calle, no sé qué es más duro, si como trabaja Eduardo, que trabaja en la soledad... Pues por ahí, por ahí, ¿no? No, la calle es más dura. O la calle físicamente es más dura, intelectualmente... No, y la calle, además, no para de moverse. Sí. En cambio, en un estudio no se te mueve nadie. Pero un estudio yo creo que es dificilísimo. Yo pienso que si no me... Yo creo que la fotografía es difícil. Es muy difícil la fotografía. Es muy difícil. Una buena fotografía, no una fotografía. Bueno, claro, hablamos de la fotografía en serio. Porque, claro, Cristina dice todo esto, la gente es maravillosa, los pueblos y tal, pero es que todo eso lo puede hacer cualquier persona. El problema es cómo ser muy buena fotógrafa. Entonces, lo tuyo no es solamente la antropología, que me parece apasionante. El tema es que tú eres Cristina García Rodero porque eres buenísima fotógrafa. Y muy poca gente lo es. Entonces, todo está muy bien. O sea, la gente es maravillosa, los pueblos son encantadores, las señoras son maravillosas también. Hay de todo. Hay de todo, como bien sabes, pero aquí estamos porque tú eres muy buena fotógrafa. A ti... Es decir, lo demás, bueno, lo demás... Lo demás son tus motivaciones que están muy bien. Lo demás son motivaciones que están muy bien, que las puede tener cualquier. Pero el problema es esto. Claro, claro. Eduardo, si tú vieras cuando vengo de algún sitio y empiezo a seleccionar, a editar la foto, la desesperación que me entra. Trabajo mucho, 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 y selecciono muy poco. Y es a veces... Desbordante. No, desbordante no. A veces lo que es es triste. Es decir, yo recuerdo cuando estuve en Georgia, que fui con Médicos Sin Fronteras y fue un país que me entregué, me entregué a él, ¿no? Y viví cosas muy fuertes. Iba con esa organización, ¿no? Y tenía todas las puertas abiertas. Y cuando vi mis contactos, dije, esto no es lo que yo he sentido, no es lo que yo he vivido. Y recuerdo que mi ayudante me decía, déjalo, Cristina, deja que pase el tiempo. Has hecho un gran trabajo, deja que pase el tiempo. Quizás a veces el estar demasiado habituada a tu trabajo hace que no lo pongas en su sitio. Pero hacer una buena foto, yo te lo juro, Eduardo, sale muy poca cosa buena. Sale poquísimo, poquísimo, poquísimo. Es que es muy difícil. Bueno, difícil también es hacer lo que tú haces con esa sencillez y con esa sensibilidad que yo no sé cómo puedes tener tanta sensibilidad y que te lleva a una serenidad, a una belleza, a una paz. Pero sobre todo... De gusto, para mí es un auténtico honor. Me encanta, a mí me encanta este momentazo. Una de las grandes fotógrafas. Qué bonito. A mí lo que me importa, cuando yo veo tu libro, cuando yo veo tu gran libro, cuando yo lo veo, a mí lo que me importa es qué fantástica fotografía, qué fantástica fotografía. Después ya preguntaré quién es el que sale. Pero yo primero me quedo con la fantástica fotografía. Entonces lo que diferencia a un fotógrafo de alguien que hace fotos es que el fotógrafo hace fotografías solamente para obtener buenísimas fotografías. Y hará lo que haga falta para conseguirlo. Pero claro, a mí me parece muy difícil. Y andar por la calle con todo un mundo que hace lo imposible para que te salga el mal a los otros. ¿Tú te das cuenta que el mundo hace todo lo que puede para que te salga el mal? No paran de moverse, ¿no? No paran de moverse, sí. Te ponen un poste delante. Sobre todo a veces batallas de gente. La India son, pues bueno, a una peregrinación que voy son 80 millones de personas. ¿Me imaginas a mí sin hablar inglés, con mi metro cincuenta, corriendo, recibiendo palos de la policía, intentando entrar en el ganje? Bueno, yo digo, un día me van a tirar, muchas veces mi deseo es quedarme de pie. Me van a tirar y van a pensar que soy un saco de arena y van a pasar por a mí cientos, cientos, ¿no? Ahora, cuando han invadido el, ay Dios mío, en Washington, el Senado era, el Capitolio, el Congreso, murió una marine con 35 años, murió pisada, pisoteada. Yo digo, Dios mío, una marine con 35 años, formida, fuerte, ¿no? Que ha hecho todas las prácticas del mundo. A mí, yo que soy un papelillo de fumar, vamos, me dan un empujón y pasan por mí, pasan por encima de mí millones, ¿no? Yo creo que la vida es un reto, desde la soledad del que lo quiere llevar, porque mucha gente se aburre, no tiene suficiente vocación. Yo creo que nosotros lo necesitamos como comida espiritual, como comida física, como... Te tiene que apasionar. Claro. Es que esto, si no te apasiona, tiras la toalla, porque es que es muy complicado. Y a mí me gusta lo que estás diciendo, porque realmente es una tarea tremendamente ardua, muy solitaria. Yo creo que la fotografía es muy solitaria. Tú también lo sabes, porque lo has visto cerca. Y yo creo que, bueno, siempre estamos hablando de qué bonito es fotografiar, qué bonitas son las fotos, pero bueno, esa es una parte lúdica que va por otro lado. Yo creo que es un trabajo realmente duro, lo que pasa es que cuando obtienes resultados, pues es apasionante. Yo creo que la fotografía solamente se puede hacer si te apasiona la fotografía. Vocación y pasión. Sí, no hay pasión, hay pasión. Bueno, pues en este sentido os lanzo ahora otra pregunta y es un poco cuál es, según vosotros, el estado actual de la fotografía. ¿Tú? Venga. Bueno, yo no estoy muy al día. Yo más que el estado actual de la fotografía española, me imagino que estás diciendo, ¿no? No a nivel mundial. No, no, española, española. Sí, española. Yo lo que pienso es que, como en todas las generaciones, quedarán varias individualidades muy buenas. Ahora hay gente joven que está haciendo cosas muy interesantes, sin duda. Y bueno, el tiempo dirá quiénes son los que se van a quedar y toda generación deja. Yo no creo que es un tema de que se pueda abarcar como algo global, ¿no? De todas formas, yo soy un poco, no voy a ser crítico, pero sí la palabra es, estoy un poco, no sé, estoy viendo que se están confundiendo los medios, ¿no? Entonces yo, tú antes has dicho, Cristina, lo de mis fotografías clásicas. Yo pienso que no son absolutamente, yo creo que son absolutamente modernas, absolutamente contemporáneas. Y además, que esa fotografía que tú haces le quedan mil años de vida, porque es la potencia en estado puro, ¿no? Entonces eso para mí es gran parte de la fotografía, que es la potencia de la mirada. Y esa mirada, el que la tiene, ha tenido la suerte de tenerla, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que en este momento hay muchísima confusión, que se están mezclando cantidad de, cantidad de, no sé, hay un cierto parasitismo. Es decir, yo estoy viendo una intromisión del arte en la fotografía que no me gusta. Yo creo que la fotografía es una lengua absolutamente clara, nítida y totalmente formada y que no hay por qué andar con veleidades artísticas. Es decir, yo no digo, yo no digo que no haya arte en la fotografía, por supuesto que lo hay si lo ha hecho un artista, pero claro, tampoco hay tantos artistas. Entonces yo lo que creo es que la fotografía hay que plantearla como una escritura, bien, una escritura con letra gótica. Nosotros lo que estamos escribiendo es el mundo y el arte que vaya por la... Para mí la invasión que ha tenido en los últimos años la pintura y el arte en general sobre la fotografía me parece que es bastante dañino. O sea, el cruce de lenguajes en tu caso. Sí, sí, yo creo que hay una confusión total, es un nuevo pictorialismo como el que hubo en el siglo XIX, que retrasó la fotografía en años, ¿no? Pero bueno, más allá de ello y contestando un poco a la pregunta que yo creo que es más concreta, yo creo que sí, que hay siempre, todas las generaciones tienen gente estupenda, aquí va a haber gente muy buena que meterá ruido dentro de muchos años y cada generación deja unos cuantos y yo creo que esto sigue así. No me gusta la confusión y aparte de la confusión está viniendo de sitios que... pero en fin, ese es otro tema. Pero por ejemplo, en algún caso yo te he escuchado decir que te alegraba mucho, por ejemplo, el que se hubiera incorporado mucho el pensamiento, la filosofía, ¿no? A la fotografía, digamos que empezar a ver, que ya lo hay, ¿no? Pero como que se está creando toda una tradición también de pensamiento. En España hay una carencia, pero es una carencia que quizá nadie tiene la culpa, es decir, hay una carencia de crítica. Aquí siempre ha habido buena pintura, siempre ha habido literatura. Sí, como que en el linaje pictórico siempre ha habido más crítica. En la crítica, entonces a pintura le ha pasado que los pintores, bueno, yo creo que están volviendo a pintar, pero han estado un rato sin saber si tenían que pintar o no, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que creo es que para mí la escuela ideal de fotografía yo la plantearía de una forma totalmente diferente a la que creo que estoy viendo ahora. Para mí habría que estudiar filosofía, habría que estudiar literatura, habría que estudiar arte, por supuesto. Pero para mí la fotografía es un lenguaje, y es un lenguaje muy desconocido, muy complejo, que no se conoce mucho. Es decir, la fotografía es popular, sí, bueno, la fotografía es popular, no lo sé, lo que sí sé es que el lenguaje no lo es. Entonces, al no haber crítica se complica un poco el tema desde mi punto de vista, pero bueno. Pero pica a verla, ¿no? Sí, yo pienso que sí, aunque hay mucha confusión también. Yo sí creo que, es decir, para mí la fotografía viene de todo lo que ha sido todo el pensamiento analítico del siglo XX, es decir, yo creo que es una forma de escritura, otra forma. Bartes tenía, Roland Bartes tenía una definición que a mí me gustaba, que es una lengua sin habla, ¿no? Pero yo sí creo que es una lengua, y es una lengua totalmente, absolutamente diferente a la pictórica, ¿no? Yo creo que la fotografía se va a llevar muy bien en los próximos años con la literatura, más que con la literatura, con la palabra. Con la palabra. Sí, yo creo que son... lo que dicen unas no pueden decir las otras, entonces lo que dicen las otras tampoco las pueden decir unas, entonces es mejor que se hagan amigas, ¿no? Y creo que hay un camino por ahí muy interesante. Y en la fotografía, yo soy absolutamente partidario de pensar la fotografía, no como fotografía documental, sino que pienso que la fotografía es documental, entonces no me hace falta decir documental. Porque ya lo es. Entonces es un documentalismo conceptualmente sólido, a eso vamos, vamos a intentarlo, ¿no? Esa es la idea. Pero bueno, hay distintos puntos de vista. ¿Qué voy a decir de un pedagogo, no? Que llevas tanto tiempo con ello, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que es una forma de narrar y de tener una memoria, ¿no? Son dos cosas importantísimas. Contar, contar historias. A mí me gusta contar una historia a través de muchas historias, de muchas pequeñas historias que van creando, pues con una melodía, porque también podríamos compararla con la música, no solamente con la literatura, ¿no? Bueno, música, melodía, música sin duda. O de un... ¿eh? Música sin duda, claro. Música. Y bueno, yo creo que también se está... hay un exceso, se ha puesto demasiado de moda, ya no tienen cámaras los que tienen dinero, ya llevan la cámara en el móvil, te sirves, la utilizas... Y se estaba analizando demasiado, cualquiera es capaz de poder hacer una foto, ¿no? Claro. Pero la gente no tiene ninguna intención de hacer una obra. La gente lo que tiene es la intención de... aquí estoy yo, qué guapo somos, ¿no? Mírame, ¿dónde voy con mi chica? Mira qué chica tengo. Y me he ido, yo qué sé, a la India o me he ido a... a donde sea, ¿no? Mira lo bonito que me he comprado, mira qué guapo estoy, mira la comida que me estoy tomando, ¿no? Es hacer un uso excesivo, donde hay cánones, según las redes, donde ya vas teniendo una forma de hacer casi codificada, ¿no? Claro. De hay que presentarse así, de esta manera, ¿no? Ya ha pasado la moda un poco de los selfies, pero pasamos una etapa donde donde fueras y veías el palito a todos los japoneses sonriendo, a cualquiera solita haciéndose la foto con el selfie, ¿no? Es, yo creo, un canto a sí mismo lo que el teléfono ha dado, ¿no? Esa movilidad, esa pequeña cámara con esa cantidad, ese poder llevar toda tu vida en un teléfono y la cantidad de gente que quiere aprender fotografía, que no sabe lo difícil que es, que quiere vivir de ella, los que más en serio se la toman, ¿no? Que acuden también a los workshop, a los talleres, como si fuera, si el profesor le fuera a dar la fórmula para encauzar su vida, que te das cuenta muchas veces los alumnos lo que quieren es eso. No solamente que tú lo guíes en la fotografía, sino que lo guíes en lo que es, en lo que va a ser... Como en su proyecto, ¿no? Sí, sí, su proyecto de vida, lo que son sus circunstancias... Porque alguna vez he escuchado que decías que me gustaba mucho que para ti la fotografía no era disparar fotos, sino tener un proyecto, ¿no? Justamente, ¿no? Sí. Claro, claro. Que es fundamental, que entre esta profusión de... Claro, un fotógrafo lo que quiere es hacer una obra fotográfica. Una obra, ¿no? Y eso es lo que, como un escritor, hacer una obra literaria, como un músico una obra musical, ¿no? Claro. Yo, de todas formas, este fenómeno de los selfies y todo esto, yo no lo considero que tiene que ver nada con la fotografía. Es un fenómeno sociológico. Claro. Yo me pregunto si David Lynch estaría preocupado porque todo el mundo manda vídeos en un móvil, ¿no? No tiene que ver nada. Y yo creo que un escritor no tiene que estar preocupado porque alguien mande eso en literatura. Eso es... Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema, y es que la misma palabra fotografía se emplea para dar dos cosas. Claro. Pero es que eso es un fenómeno sociológico que yo creo que no tiene que ver con nosotros. Sí, pero es una pena que a través de las redes una foto la puedan ver millones de personas. Y un libro permanezca en un guarda... guarda lo que sea, ¿no? Ahí esperando a ver si lo ponen en rebajas para quitar el stock de libros porque se han vendido una cantidad pequeña. Mientras que en una sola imagen, que ni es buena ni es nada de nada, pero atrae la atención por lo que sea, tiene tres millones de seguidores, ¿no? Es lo que hay, Cristina. Es lo que hay. Es lo que hay. Es que... Ya queda. Sí, sí, eso, efectivamente es lo que hay, ¿no? Nosotros somos unos tipos raros que andan por ahí. Bueno, que creen en lo que hacen. Claro, pero en este sentido creéis que justamente, Eduardo, que además tú das muchos cursos y eso, ¿se puede educar la mirada? ¿Se puede... la educación visual se puede enseñar? Sí que se puede enseñar. ¿Se puede enseñar? Claro que sí. Y tú lo sabes, Eduardo, tú has educado a muchísimas personas. Y me hablan los alumnos de ti, ¿no? No, se puede ayudar a la gente en lo que mejor uno puede hacer lo que puedes. O sea, uno hace lo que puede. Se puede educar a la gente en la mirada. Lo que no creo que se pueda enseñar ni aprender es hacer fotografías. Quiero decir, eso es... le ha tocado a uno. Es decir, yo no creo que sea un privilegio ser un buen fotógrafo. Yo lo que creo es que cada uno, pues, un poco para lo que vale, ¿no? Yo hay cantidad de cosas que admiro y mucha gente que sabe hacer cosas y yo no sé hacerlas. Entonces, yo no creo que todo lo que tiene que ver con la creatividad o tiene que ver esto se puede enseñar o aprender. Lo que sí se puede enseñar y se puede educar es la mirada con literatura, con arte, con música. Sí. Todo eso se puede. Y sobre todo, para mí, es muy importante en el tema de la educación, en fotografía concretamente. Yo no creo que ya está el manual de instrucciones y no vamos a enredar en ello. Yo lo que creo es que lo que es muy importante es motivar a la gente e intentar llevarlo por un camino correcto. Lo que no estoy seguro ahora de que sean buenos tiempos para la corrección. Esa es un poco la idea. Yo creo en el trabajo correcto. Entonces, esa corrección, tampoco estoy muy seguro, un poco lo que tú comentabas antes. Porque cada uno quiere cosas y yo creo que lo que es muy importante es motivar a la gente y ayudarla a que... Y después cada uno llegaremos hasta donde podamos. Eso ya no es... Yo creo que hacer fotografías muy buenas, muy buenas, la gente que las hace, que andan por ahí, algunos, los genios siempre viven en el otro lado. Porque yo lo que creo es que, bueno, eso te ha tocado y tienes suerte, pero yo no creo que eso se enseñe. Es decir, yo creo que eso o tienes o no lo tienes. Claro. Ahora todo lo demás se puede enseñar, motivar sobre todo. Sí, yo creo que la motivación, como dices, es lo más importante. Que le guste la asignatura, ¿no? O que le guste la fotografía. Yo cuando he dado clases me he sentido también privilegiada porque estaba con alumnos que eran de bellas artes, que tenían ilusión, que creían en ellos, que se enfrentaban a una asignatura que era tan agradecida. Teníamos tanto ya ganado, porque el interés te lo ganas. Ellos se lo ganan desde el primer momento que se meten en el laboratorio, que ven las primeras imágenes sin cámara y sin nada. La motivación es importantísimo. Después, pues, es educarlos culturalmente, ¿no? Saber cómo se ha desarrollado la historia de la fotografía, saber cómo han ido conquistando formas de hacer, ¿no? Quienes han sido los mejores en cada... Que tengan cultura. Claro. Es importantísimo tener cultura. Y además, con todo lo que tú decías, relacionarlo con la literatura, relacionarlo con otras actividades, ¿no? Pero motivarlos a poner trabajos que les puedan interesar y que ellos investiguen y se conozcan a sí mismos. Y tú, desde tu experiencia, que tenemos muchos años dando clases, ¿no? Yo al final 33 años. 33 años. Pues es ver lo que tienen malo y ver lo que tienen bueno. Que se den cuenta de lo que tienen malo, ¿eh? Para no hacerlo. Y que se den cuenta de cosas que sin saberlo ellos, la mayoría de las veces, tienen mucho para desarrollar. Entonces, es acortarles el camino, motivarlos para sentirse que ellos pueden, con todas las dificultades, que ellos van a ser capaces de encontrar su propio lenguaje y que lo que tienen malo lo vayan dejando y que lo que tienen bueno lo vayan desarrollando. Y una buena técnica para poder expresarse con facilidad. Yo he hecho muchísimo de menos el no haber tenido ningún profesor. Qué pena, ¿no? Porque todo lo he hecho sola. Qué pérdida de tiempo. Qué pérdida de todo. Bueno, a lo mejor así tengo la vocación que tengo, ¿no? Que no hay quien me eche para atrás. Pero cómo envidio a muchos chicos que tienen esos talleres con fotógrafos increíbles que tú admiras contigo. Que puedes enseñar tantas cosas. ¿Qué más hubiera querido yo que tener un taller contigo y no? Pues comprar libros y libros y libros. Y dormir con libros para ver cómo preparar una clase, ¿no? Porque nadie te lo había dicho. Ver las fotografías que pueden apoyar, aunque estés hablando de un obturador, ver cómo distintos autores han utilizado la velocidad de obturación, ¿no? Han utilizado la profundidad de campo, ¿no? Sí, yo también valoro mucho el oficio. Pero en todo. Es decir, yo sí creo que... Yo creo que la gente que pintaba también era porque tenían talleres donde había que pintar muy bien, ¿no? Claro. Yo el oficio también lo valoro. Y yo sí creo que estaba un poco... Habría que incidir un poquito más en el oficio, ¿no? Sí. Pero bueno, sí es la motivación al final. Hay gente que... Yo realmente dando clases me imagino que te ha pasado algo mismo, Cristina. Cuando de repente ves a un chaval, a una chica, a alguien, uno de 56 años, que de repente lo es apasionado por el tema, es que echas el resto. Claro, claro. Entonces esa parte es muy bonita. Y haciendo un poco de historia que tú decías sobre la historia de la fotografía, Eduardo, creo que te fascina la fotografía del XIX, ¿no? Sí, claro. Y que alguna vez has dicho que la fotografía se podía haber quedado ahí. Bueno, es una forma de... Ya, bueno, pero cuéntanos un poco. Habría que contextualizar un poquito más. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que la fotografía ya quedó perfectamente definida en el siglo XIX. Es un mundo en el cual aparece un nuevo medio absolutamente fantasmagórico. Es decir, y el siglo XIX lo vive realmente como fantasmagórico. Es decir, los retratos que aparecen en el siglo XIX son muy impresionantes. Esto es la herencia realmente de toda la pintura desde el Renacimiento, ¿no? Como se le coloca a alguien delante de la cámara de dónde viene, viene, de dónde viene, ¿no? Claro. Pero toda esa época en la cual hay toda la investigación de productos químicos quedan una calidad impensable. Es absolutamente interesante para mí. Y lo que es más interesante es el hecho de que yo creo que, además, creo que incluso se puede decir que entre los 50 y los 70 del siglo XIX queda perfectamente definido lo que va a ser el lenguaje fotográfico, ¿no? Después hay otro tema que también me parece importantísimo y es las instantáneas de principios del siglo XX, ¿no? Yo con el retrato formal del siglo XIX, con el paisaje del siglo XIX y con las instantáneas de principios de siglo, yo creo que la fotografía ya queda absolutamente definida y es un medio ya apasionante como escritura, ¿no? Y además, bueno, pues es un poco lo de Platón, ¿no? Después de Platón todos son comentarios a pie de página, ¿no? Y entonces yo sí creo que la historia de fotografía son comentarios a pie de página, lo que pasa es que algunos son maravillosos, ¿no? O sea, yo no voy a quitar... ¿Cómo no nos va a gustar el volquerí más, ¿no, Cristina? Bueno, a mí me gusta toda la lucha que hubo por intentar encontrar eso, ¿no? Que te diera imágenes de la realidad y desde el principio se utilizó para todo, ¿eh? Se utilizó para la investigación a todos los niveles, botánica, científica, incluso para hacer fotografías pornográficas, desde el inicio, o sea, le buscaron utilidad para todo. Y lo bonito del siglo XIX es ver cómo va conquistando, cómo van cambiando las cosas, ¿no? Cómo técnicamente también va dando oportunidades la cámara de Paz Universal, ¿no? A través de la película de cine, la leica, cómo se va conquistando la instantánea. Yo creo que el siglo XIX lo que tiene es esa primera conquista, ¿no? Donde resuelve tantas cosas. O sea, a ti te gusta hablar de la madurez. La madurez en la fotografía está desde que nace, adaptada a lo que está haciendo. Está haciendo allá donde puede llegar y está creciendo a toda velocidad. Y el siglo XIX es eso, es una época de descubrimiento, de un salto tremendo, de algo a otro. Pero yo me quedo con la fotografía siempre. Hasta ni siquiera con la que no conozco, con la futura, sé que va a ser interesante. Entonces yo quiero abrir los ojos con la pasada, con el presente y con el futuro y lo voy a disfrutar todo. Todo, porque una buena imagen te hace sentirte feliz, te hace regocijarte, ¿no? Te hace admirar tanto a la persona que está fotografiada como a quién lo ha hecho. Y si es un paisaje lo mismo, ¿no? Yo creo que la fotografía nos da felicidad. Y si la haces tú ya, como tú dices, personas que a veces te llegan con mucha edad, pero es que les hace feliz. No tienen pretensiones de nada. Simplemente el hecho de fotografiar es algo que les hace feliz. Y esa felicidad la quieren tener, ¿no? Suelen ser buenos alumnos, ¿eh? Sí, seguro. Pues hablando de ese futuro también, ¿en qué proyectos estáis ahora? Así, presentes y futuros, contadnos. Bueno, seguimos en ello. Bueno, ya estoy metido en un lío de dos libros, que a ver si... Dos libros son demasiados, como para que salgan bien. Seguro que salen bien, vamos. Estoy uno sobre lenguaje y otro sobre mis propias fotos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué... ¿Sobre lenguaje? Sí, sobre lenguaje. Me interesa más algo. Vamos a ver, vamos a ver. Son demasiados libros. Bueno, tienes que tener al tanto, ¿no? No, los libros nunca son demasiado. Efectivamente. Nunca. Bueno, yo me pierdo. Dichoso tú que tienes esos proyectos, ¿no? Sí, bueno, ahora... Exposiciones... He salido ahora de un lío de una exposición y, bueno, estoy un poco más... Estoy un poco ahora más tranquilo en casa. Es una época complicadísima, pero también es una época en la cual uno, al estar más metido en casa, se puede encerrar a hacer cosas, ¿no? Estoy intentando aprovecharlo. Aprovecharlo. Sí, estoy intentando. Pero bueno, es seguir adelante, nada más. Claro. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Cristina, ¿y tú que te han encerrado? Yo, fíjate, con la edad que me han encerrado, así me voy como un pajarillo en una jaula estoy, ¿sabes? Yo me repito que voy a doblar a un madre. En cuanto pueda me voy a vacunar porque yo quiero salir ya, ¿no? Y necesito trabajar. Estoy en una edad en que un parón puede hacer que me oxide como una armadura vieja. Tú no te vas a ir a la mente, Cristina. No, que cuando vaya a doblar los codos se oiga rar, rar, rar y no me pueda mover. Estoy justo en ese punto, ¿no? Pero como tengo la tenacidad, si no puedo correr con los 80 millones de peregrinos durante cinco semanas, pues lo haré más tranquilito, pero yo quiero seguir trabajando hasta que tenga fuerza. Tengo mucho material, hay que ir esos proyectos que tengo a medio hacer, ir completándolos porque mis proyectos no son de un año, son de 15 años, 20 años. Sí, sí, de 30, claro. Muy sencillo todo, muy sencillo. Lo más inmediato que tengo es una retrospectiva que me van a hacer en La Pedrera y que se ha paralizado. ¿En La Pedrera? En La Pedrera, sí, en la caixa. Qué bonito. Caixa Bano, me parece que se llama, que yo con tantas caixas ya me lío. Y bueno, pues tengo mucha ilusión en hacerla. Hay un proyecto que está terminado hace mucho tiempo que no sé ni dónde exponerlo ni quién ni en el espacio ni quién va a pagar las copias. No tengo ni idea. Una exposición de fotografía es cara, es cara, los positivos son caros. Y el espacio, al menos como trabajo yo, que soy un poco a lo grande, copias grandes, muchas imágenes, por eso, porque paso mucho tiempo en un proyecto, pero ojalá la vida me dé salud, ojalá mi cabeza esté amoblada durante mucho tiempo para el trabajo que tengo ir completándolo o no y poder enseñarlo, poder mostrar. Y realmente, fíjate con la edad que tengo, 71 años, que no lo debía de decir, porque soy mujer, pero a mí me da igual. Lo he vivido. Cristina, estás estupenda. Los he vivido. Entonces, pues a pesar de la edad que tengo y de lo mucho que he trabajado, cuesta poner, cuesta publicar, cuesta todo. Cuesta todo. Y a esa gente joven de la que hablábamos antes, que quizás te vas desligando de generaciones. Yo llevo a lo mejor hasta los 40 años, pero a partir de los 40 ya empiezas a tener lagunas de quién es cada persona, porque no los conoces, porque cada vez te vas aislando más por los motivos que seas, o estás fuera y cuando vuelves a tu casa no te apetece salir porque estás feliz en tu casa, porque tienes que evitar lo que has hecho, ¿no? Y bueno, pues si nosotros lo tenemos mal, imagínate la gente joven, ¿no? Faltan ayudas, faltan muchísimas más ayudas, faltan muchísimos más espacios, falta de todo. Y para colmo, 10 años de crisis, ¿no? Y dos años de pandemia. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero esto hasta aquí arranque va a costar. Cuando arranque, va a arrancar rápidamente. Pero todo lo que ha dejado por el camino, ¿no? Sobre todo tantas muertes. El otro día dijeron que los 500.000 muertos de Estados Unidos han sido muchos más que las dos guerras del siglo XX y la de Vietnam juntas. Madre mía. Un bicho, un mal bicho, ¿no? Un mal bicho, sí. Un virus, un virus puntante. Se ha llevado tantas vidas y ha paralizado tantos que si España ya necesitaba mucho más dinero para la cultura en todos los sentidos, ahora yo no sé qué va a pasar cuando hay tantísimas familias arruinadas, ¿no? Desde luego. Yo creo que vamos a tener otro parón en la cultura que por desgracia lo que no es necesario para vivir físicamente lo van dejando a un lado como un lujo. La cultura nunca es un lujo. Es una necesidad. Es una necesidad. Es una necesidad. Y nos abre los ojos a todo. A todo. Sí, sí. Y nos nutre. Nos nutre absolutamente. ¿Querías decir algo, Eduardo? No. Me quedo un poco con uno de los comentarios que has hecho, Cristina. Yo sí creo que hay una paradoja, ¿no? Nunca fue tan barato hacer cine, nunca fue tan barato hacer fotografías, nunca fue tan barato hacer música en un estudio. Sin embargo, yo sí creo que hay un problema de qué vamos a hacer con todo ello. Es decir, el problema es que hacer no es tan complicado en el sentido de medios que hagan falta, pero sí es muy complicado la proyección de todo ello. Y yo creo que, fíjate, más allá de una crisis, yo creo que es que el mundo está cambiando. Todas las cosas están yendo ya por otros sitios, ¿no? El tema de las exposiciones que dices, ¿no? Vamos a ver, ¿tanto esfuerzo para qué resultados también? Es decir, esto está pasando, ¿no? Tanto esfuerzo. Haces un libro, ¿para qué? ¿Cuántos lo van a leer? Sí. Entonces, toda esta parte, bueno, pues es un poco más complicada, ¿no? Y la gente joven... Yo lo que creo, de todas formas, es que el que tenga que salir va a salir. Entonces, tú dices, yo no tuve la posibilidad de talleres, no tuve... Bueno, por eso saliste. O quizá. Entonces, yo valoro mucho la potencia de cada persona, ¿no? Que quiere, no te trapeo lo mejor, pero al final, yo creo que se sale. Se cree en sí mismo, ¿no? Sí. Se cree en sí mismo. Se cree en sí mismo, se cree que... Y poner los medios para que se crea en ti mismo, se materialice. Sí, sí, sí. Y trabajas, ¿no? Y trabajas. Yo soy de la generación del esfuerzo. Y te vas nutriendo culturalmente también, ¿no? De otros fotógrafos, de lo que ves en el exterior o en tu interior, ¿no? Claro. Yo creo que el arte es muchas cosas, ¿no? Es tan hermoso que no se puede dejar como una cosa de lujo. Desde luego. Es vital. El arte nos abre los ojos y la mente a todos. Totalmente. No, no es. Y nos hace arriesgar absolutamente, ¿no? Y el creador arriesga y además siente que su misión es esa. Pase lo que pase, triunfe o no triunfe, coma o no coma, es su misión. Es su misión. Y eso es lo que él cree que debe de hacer, ¿no? Para lo que ha venido a este mundo. El otro día estuve en la exposición de, se me olvidan el nombre del pintor, el pintor expresionista. Cuando fuimos juntas. Ah, es verdad, es verdad. ¿Cómo se llamaba? Pues a mí también se me olvidó, Cristina. Bueno, pero tenía una artrosis deformante. El expresionista ruso. Artritis, artritis deformante. Sí, ya, ya. Y le ponían pinceles, le ataban pinceles a las manos porque él necesitaba seguir pintando. Esta es la necesidad, ¿no? La que necesita. La fundación MAFRE. Sí. Es un expresionista. Es un... Fobista. Fobista, expresionista. Sí, bueno, pasa por un poco todas las etapas y termina haciendo estas cabezas maravillosas. Que al final parece que araña el óleo con las manos, ¿no? Más que pinceladas, parecen arañazos, ¿no? Sí, estaba... De que empezaste con los dedos, de volver a... Es magnífica, magnífica. Y la de la fotógrafa japonesa. También, también. Y te das cuenta de donde hay sensibilidad y donde hay creatividad, es que no te cansas, no te cansas. Y si encima lees el motivo, ves, ves por qué ha hecho esa foto y dónde la ha hecho y lo que encierra detrás, dices... Pero bueno, es que en sí misma es una maravilla de fotografía. Pero si leo el contenido de por qué ella se ha trasladado hasta este sitio y qué es lo que sucedió aquí, te quedas también más perpleja, ¿verdad? Luego tiene una obra muy variada. Sí, hablamos ahora de la fotógrafa japonesa que hay en Mafre. Bueno, pues yo creo que ya podemos ir un poquito, ¿no? Ha sido... En fin, es que podríamos seguir conversando toda la tarde aquí en este entorno además tan maravilloso. Y pues de verdad que muchísimas gracias a los dos, Cristina y Eduardo. Eduardo y Cristina, de verdad, que para mí ha sido un lujo. Para nosotros también. Y de verdad que muchísimas gracias por este rato. A ti, niña, lo que quieras. Por este rato. ¡Olé, olé! Porque eres tan estupenda. ¡Olé, olé! Yo aborrezco las entrevistas, todo el mundo lo sabe, me dan pánico, las aborrezco. Tener que pintar el ojito, estar inteligente, qué horror, pero tú te lo mereces todo. Guapa, guapa, guapa. Por lo bien que haces las cosas, de verdad. Ay, por favor, me voy a arborizar. Por lo amiga que eres, por lo trabajadora en profundidad. Bueno, bueno, bueno. Entonces mira, has conseguido traerme... Yo debo estar colorada como un tomate. Que yo siempre me digo, ¿y por qué le habrá dicho que sí? ¿Y por qué le habré dicho que sí? Y al final, ¿verdad? Y al final, pues pasas por el aro. Pero bueno, es lo que tiene el valorar. Y si me dices que ya vengo con ese caballero. Porque es un auténtico caballero. Con esa sensibilidad exquisita. Es que vamos a tener que cortar. Yo creo que... Pero vamos con el tiempo de los filómetros. Muchas gracias. 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 Gracias.